La época de la burbuja o el milagro de la economía japonesa fue sin ninguna duda la época en donde los japoneses tenían dinero hasta por las huevas pero todo lo que sube en algún momento tiene que bajar y muchas veces no deja de caer todo esto es contrastado por los 30 años del estancamiento de la economía japonesa todos los problemas que Japón afronta ha provocado que el país del sol naciente caiga de la tercera economía a la cuarta ¿cómo esperan que no caiga si durante la burbuja se quemaban billetes para llamar taxis? y si tenían la suerte de estar más forrado que el resto podía ser como este magnate de los bienes raíces de Kamurocho distrito ficticio basado en el Kabukicho de Tokio este de aquí es Tachibana Tetsu no es el del póster y ya saben lo que significa pero su historia se le parece a un evento muy particular de la vida real imaginemos que eres Tachibana pero en la vida real y tú quieres adquirir un terreno más pequeño que un baño o ponja que no se diga más, ahorita me pagas y el terreno es todo tuyo pero antes de completar la compra lo piensas ¿para qué quiero ese pedazo de tierra? ni que fuera a hacer un video de TikTok para enseñarte a construir tu depa en un terreno con el tamaño de una caja de zapatos bueno, resulta que este pedazo de tierra evita que tú puedas expandir tu negocio si adquieres ese pedazo de tierra puedes demoler todo lo que se encuentra a su alrededor y levantas un edificio más grande para tener una vida que se va a financiar con las rentas exageradas que se están cobrando hoy en día gracias, me gusta el dinero lamentablemente Celote se encuentra amarrado a gente mucho más poderosa que tú y para que te des una idea de cuánto le costaría ese pedazo de tierra a una persona normal creo que tendrías que vender un riñón y si es necesario hasta ambos testículos solo para la cuota inicial a este punto muchos dirán que estoy hablando de huevadas pero es la tru el Tachibana de Yakuza 0 y el Tachibana de la vida real se cagan en plata y para no confundirlos, el Tachibana de la vida real vendría a ser ni más ni menos que el ex gobernador de Nueva York Elliot Spitzer o como se pronuncie cuando me encontraba navegando por internet me salió esta noticia del ex gobernador quien está en plena disputa contra la junta cooperativa de élite por un terreno muy idéntico al que Tachibana quiere comprar ya es 2024, no tengo idea si este caso llegó a su fin pero si son disputas por terrenos, yo creo que tenemos para rato a no ser que caiga harto billete y para qué esperar que el ex gobernador llegue a un acuerdo si podemos recurrir a la ficción y resolver todos por nosotros mismos a puro con vaso yo sé que esperaban que Tachibana lo resuelva todo solo, pero él al final del cuentas es solo un humano una de las personas que le va a prestar una manita es Kiryu un joven yakuza perteneciente a la familia Dojima que no hace cosas de yakuza como extinuciones, trata de personas o prostitución en vez de eso se pone a repartir pizzas o cuidar de niños ajenos todo un prodigio para los yakuza pero aguanta tu coche, la única vez que los vi haciendo cosas de yakuza fue cuando recolectó la deuda de este pata de un pequeño terreno abandonado de Kamurocho me suena familiar, ¿dónde lo he visto? Kiryu le regresa la lana a este de los lentes y después de tantas escenas por fin tengo el control salvé a la víctima de un cogoteo y de la lana a su causa de toda la vida, mejor conocido como Nishikiyama Akira viene a recogerlo para tomar unas chelas la noche es joven y le dediqué una canción a mi causa y qué mejor oportunidad para cantar la canción que se hizo meme después de que tremendo momento sea ordenado por el copyright con mi causa me fui a tomar un calo de gallina para bajar la resaca no sé cómo dije eso sabiendo que en Japón se toma ramen, pero bueno mientras el calo de gallina hacía afecto por las noticias me enteré de que al sujeto que le cobré la deuda le hicieron el todómeda a la mañana siguiente me reuní con los tenientes de la familia Dojima y si le ven caras conocidas es porque en la vida real son muy conocidos al menos en Japón este de aquí que suena como mi tío Choborra es Kuse Gaisaku interpretado por el actor Ozawa Hitoshi el otro cuatro ojos es Shibuzawa Keiji, el dragón de Dojima en Yakuza 0, Kiryu todavía es un chibolo pulpín y este título es algo que se va a tener que ganar como decía, Shibuzawa es interpretado por el actor Nakano Hideo un dato muy curioso es que la cara del billete de los 10.000 yenes que va a circular en julio del 2024 tiene la cara de Shibuzawa Eichi ¿qué tiene que ver con eso con el Shibuzawa del juego? pues nada solo lo mencionaba porque tiene el mismo apellido y ¿quién necesita saber eso? no sé, pero allí lo tienen antes de que me olvide hay que presentar al último teniente quien tiene la mitad de la cara paralizada este de aquí es Awano Hiroki interpretado por el actor Takeuchi Iriki en la oficina las cosas se calienta porque los tenientes le tiran el dedo a Kiryu por lo que pasó la noche anterior y a pesar de que este se defiende ellos insisten en que él tenía una tola aquí hago otra pausa forzada para felicitar a los que estudian japonés porque si el japonés te parece difícil ahora se va a convertir en algo imposible el lenguaje de Yakuza es más confuso de lo que yo creía si lo normal es usar Yu cuando quieres referirte a un arma de fuego pues te cagaste porque los Yakuza usan Chaka y no es el único término que te van a lanzar en todo el juego pero lo bueno de los juegos de Yakuza es que casi todos los juegos vienen con una enciclopedia Yakuza regresando a la reunión que no deja de calentarse Shibuzawa y agua no dejan el lugar yo me quedé hablando con Kuse sobre el sujeto que apareció desvivido en el terreno según lo que entendí ese terreno es parte de un plan para levantar un imperio de bienes raíces en Kamurocho y es por eso que todas las familias del clan Toyo están detrás de él quien se quede con el terreno se convierte en la siguiente cabeza del Toyo clan por otro lado Kiryu teme que la reputación de su padre adoptivo quede arruinada Kazama Shintaro, el líder de la familia Kazama se encuentra en prisión por un crimen que él no cometió pero eso no importa porque desde su caja para humano él puede seguir con sus operaciones todo un chuchón el bigote Kuse ahora teme de que el pata que encontraron desvivido va a dificultar la adquisición del terreno porque eso hace que el precio se infle más de lo que ya debería estar antes la gracia de la concha a su madre Kuse me ordena que me entrega los tombos así como el zorro de Dora la exploradora no le hice caso y de regreso a Kamurocho fui a visitar las oficinas del pata de lentes sus empleados no me recibieron con los brazos abiertos yo tampoco estaba dispuesto a hablar llegué con el pata de lentes para que cante toda la data pero con el poder de la intimidación el pituco bambiado comienza a cantar él no fue quien lo traicionó y de la nada aparece Kuse quien es la mente maestra de todo yo quería trompearme contra Kuse pero él decide hablar él me pide que trabaje como su espía para dañarse del terreno y convertirse en la siguiente cabeza de la familia Dojima no hay honor entre yakuzas y fácilmente pude deducir que Kuse y sus causas tuvieron algo que ver con encerrar a Kazama al quitárselo del camino hace más fácil la adquisición del terreno pero todavía no es tan fácil la cosa es que me negué a cooperar con él después de eso el segundo del mando de la familia Kazama me invoca en las oficinas aquí nos enteramos del chifre completo y del valor del terreno son unos Yuokuen eso traducido en cristiano es un huevo de plata o un billón de yenes lo peor de todo es que nadie sabe dónde está el dueño del terreno y al parecer el único que sabe es Kazama yo creo que podría ir a visitarlo y preguntarle pero de eso haría que se acabe todo el juego y ya que Kiryu no quiere que Kazama se envuelva en más problemas este decide renunciar a la vida de Yakuza y si ya han visto pelas de Yakuza ya saben lo que eso significa si lo pones en una bolsa con hielo puede que un médico te lo ponga de regreso bueno ya no importa a Kashiwagi no le gusta la idea y me tiran con vaso pero eso no me va a detener en las oficinas de los Dojima no dejé reserva y quería hablar con la cabeza de los Dojima o mejor conocido como Dojima Sohoje pero Kuzde no me la deja fácil este con la cabeza caliente decide expulsar a Kiryu sin la autorización de la cabeza al escuchar esto tomé la oportunidad para regresarle el favor a Kuzde pero el marica deja a sus niños para que le haga el trabajo sucio ya que los niños de Kuzde no me dejaban avanzar improvisé una entrada a uno del montón le hice una limpieza de cutis con amoniaco y para los que creen que Kiryu no hace la matación bueno déjame decirte que Kiryu si hace la matación le advertí a Kuzde que él no es rival para mí pero no entiende por las buenas así que le enseñé a puro con vaso Dojima detiene la pelea ya que Kuzde le faltó el respeto a la cabeza este tiene que mocharse el dedo para pedir perdón yo ya no tengo nada que ver con los Yakuza y ya que no tengo nada que hacer con mi vida me quedé vagando en las calles de Kamurocho hasta que aparece Tachibana al rescate en estos momentos Tachibana es solo un don nadie para mí y mi vieja me enseñó que no debo hablarle a extraños pero ya que no tengo nada que perder y porque apesto a Sobaco me fui con él mientras yo masicalaba Tachibana me prepara la cena aquí me di cuenta de que no importa qué tanto dinero tengas si pierdes un miembro de tu cuerpo este se va para siempre y por eso chibolos no metan la mano en donde no lo deben Tachibana sabe quién soy aprovechando el momento me ofrece ayuda para conseguir ese terreno después de todo lo que me ha tocado pasar esta noche le dije que no antes de regresar a mi depa le pasé la voz a Nishiki al acabar la charla ese dinero que le quité al granulón me puede servir para muchas cosas como por ejemplo costear mi lujosa vida o lo más importante mejorar mis habilidades sea como sea más vale que te asobre a que te falte en mi depa Nishiki me cuenta que el sujeto que me vio la cara de Lorna le hicieron el todo humeda y para enterarme en el gym a completo decidí buscar a Tachibana al siguiente día me fue bien Yuka encontrar la tal de Tachibana debería seguir buscando pero llegué al lugar favorito de Pedro Picapiedra mira que tengo que ser bien lechero para ser atendido por la gran y única Okazaki Emery o mejor conocida como la presentadora de Asian Boss o para los que ya saben volar Cometa ella es una leyenda del no por japonés retirada tengo una misión que completar pero esto es una oportunidad de un millón así que darle con todo aguanta tu coche no estoy hablando de Emiri estoy hablando de los bolos las pistas de Tachibana me llevaron a este edificio lleno de homeless y dentro conocí al propietario de este pequeño negocio quien me cuenta que Tachibana está comprando todos los negocios del edificio de la nada aparece este quien trabaja para Tachibana llamado Oda Jung le pide al propietario que abandone el lugar y le ofrece un huevo de dinero si alguien me da 6 millones de yenes para irme yo le pedía más sabiendo que esta es la época de la burbuja al dejar el edificio me enteré que los homeless trabajan para Tachibana y sacarle data suculenta no va a ser nada papayita con un par de botellas los hice hablar y ellos me envían a esta parte de la ciudad para hablar con los pandilleros sobre paralelo de Tachibana y ya que ellos no van a ceder con botellas tuve que sacarle la data puro con vaso Oda aparece otra vez y en vez de trompearse conmigo le pregunta a Tachibana con esta bota no sé cuándo fue la última vez que vi uno pero qué pena que eso no es un arma en jacuz de acero en la casa de Tachibana Oda me espera para ponerme a prueba tuvo suerte de que Tachibana para la pelea para que yo confíe en ellos Tachibana me chismea que todo este tiempo ha estado trabajando con Kazama y ya que se trata de la persona que me crió desde que era un chibolo yo la atraqué y desde ese día comienza mi carrera como agente de bienes raíces por el momento ya tuve suficiente de Kiryu así que voy a visitar el otro lado de Japón en la región de Kansai en la ciudad de Osaka en el distrito de Sotenbori el barrio ficticio de Osaka basado en Dotonbori famoso por su vida nocturna el takoyaki y la atracción turística más simplona que vayas a ver en tu vida en serio no vayan ahí en Osaka voy a tomar el control del otro chico del póster Goro Majima encargado de administrar uno de los negocios más antiguos del mundo las damas que hacen compañía sin final feliz más conocido como el cabaret club el grande uno de los clientes se pone muy faltoso con una de sus empleadas y yo le enseñé a ser caballero en uno de los mejores tutoriales que he jugado no me gustan los tutoriales y cuando menos los piensas ya acabé el tutorial y ahora me encuentro conversando con el dueño del negocio Sagawa Tsukasa interpretado por el autor Shingo Tsurumi este le dice que las ganancias no alcanzan y que ahorra otros 500 millones de yenes y solo así hará que regrese a la familia Shimano Shimano es este pelado que tiene su familia en el Toyo Clan y para ponerle la cereza en el pastel agarra la número uno del local y la mueve a otro club flojo ni perezoso me puse a reclutar talentos y que mejor que buscar en la competencia al llegar a la competencia noté un montón de fisuras en el negocio y mientras esperaba que me atendieran algo fuera de lo común captó mi atención voy a pensar que es parte del show mientras que la número uno del local me daba atención cinco tenedores el manager se da cuenta de mis intereses y tras llegar a un acuerdo para quedarme con su número uno el club puede disponer de los recursos del negocio que administro sin más que regatear el manager atracó el trato en Soutenbor y nadie se aburre decidí matar el tiempo de regreso en el lepa me metí en la cabeza de Majima para chinear meticulosamente su pasado cuando él tenía el otro ojo del lado el otro este le entrega a la persona que considera su causa su batería su chochera un huevo de tolas esta persona que no vamos a ver de vuelta hasta el Yakuza 4 se llama Saejima Taiga en resumen las tolas las van a usar para hacerle el todomedo al Ueno Sewa Clan junto a Majima pero el día de la matación Majima no se presenta porque es traicionado por ese de las gafas no sé qué pasa en este juego pero los del póster siempre son traicionados por uno de gafas por más que yo me resistí los hombres del de gafas me atraparon perdí mi ojo y Shimano me castiga por desobedecer la orden de dejar solo a Saejima lamentablemente Saejima se va a prisión y el castigo no acaba allí me torturaron por un año y acabando ese año me ponen a trabajar con Sagawa y una vez que Sagawa se convierte en un archi ultra mega millonario yo puedo regresar a la Yakuza antes de otro día más de chamba tengo una reunión con Sagawa y cuando me dirigía para hablar con él de la nada vi que esta señora estaba hablando con gente que se viste de blanco para aparentar de que son bien pulcros o eso es lo que le hacen creer a la señora solo por si no la manjaron ellos son parte de un culto y la señora está desesperada por sacar a su hija del culto tuve que dejar a la señora para hablar con Sagawa y para resumir todo lo que se habló él me ofrece un trato para hacerle el todomedo a un tal el makimura makoto solo así permitiría que yo regrese a los yakuza sin chambear para él no se sabe mucho de este sujeto lo poco que me pudieron chismear es que él le gusta pescar hombres con mujeres que usan el telecura mejor dicho el tinder de los años 80 recordando lo que le pasó a la señora decidí ayudarla me infiltré en el culto y no sé si usted denota un déjà vu tras ganar la confianza del culto intenté el diálogo para que me regresen a la hija pero ya que esto no funciona decidí aplicarle un poco de acupuntura en la mano le desmantelé el culto y reuní a la hija con su vieja ese majima es todo un ejemplo a seguir llegué al telecura y esto se lo sacaron del culo porque justo la segunda llamada di con la flaca que puede conocer a makimura makoto y para sacarle esa data la tengo que invitar a una cita ya toca reunirme con la flaca pero en el camino fui atacado por estos choros llevé a la flaca a mirar un poco de sushi porque en ningún momento vi que se lo metiera digo se lo coma ver sushi no bastó para sacarle toda la data así que la llevé al arcade y si alguien se pregunta cómo son las citas en Japón qué quieren que les diga no todas pero la gran mayoría son así las citas en Japón son muy distintas a latam en donde lo normal sería irse a un tono o irse al hueco pero aquí en Japón se va al arcade la flaca todavía no cede pero después de que le mostrara mis pasos prohibidos fuera de la disco me suelta toda la data y me dice que makoto da masajes sin final feliz encontré la clínica donde trabaja makoto estoy así de cerca de volver a la yakuza pero en la NASA parece una masajista que al parecer es vidente perdón quise decir vidente ella se percata de mi ki y para conversarla de que no soy un choro me dejé masajear el momento es arruinado por el jefe de la flaca este chino que habla ponja con el acento de kansai el chino envía a la flaca por unos encargos él me quería aplicar un poco de shiatsu al ojo que me queda pero gracias a mi confiar lecha beta le apliqué la banda gástrica de la nada se corta la bronca para abrir paso a estos yakuza que buscan a makoto las cosas tenía pinta de calentarse aún más pero de la nada llega la flaca que me hizo el masaje y el chino huevón en vez de cerrar la boca decide abrirla y todo el mundo se entera de que makoto es la flaca lo incapacitan al chino y la piqué con makoto no pudo llamar mucho la atención así que tuve que aparentar de que somos pareja lamentablemente nos empañaron y no me quedo más que pelear parado y sin polo pero en un descuido tuve que repetir y no os voy a mentir casi se llevan a makoto por segunda vez perdí a los yakuza y literalmente la tengo a mis pies para completar la chamba y el momento es arruinado porque juego corta para cambiar con kiryu y nishiki ya que no tengo ropa para chambear nishiki me acompaña de shopping y sabiendo que este es japón kiryu es el ponjama wachafo que he conocido voy a asumir que ese era el único traje que había y ahora toca el primer día de chamba junto a Oda para practicar mis habilidades de negociante me metí al telecura al parecer la persona con la que practiqué se quedó tan encantada con mis palabras que hasta me colgó el fondo de tanta emoción llega mi primer día de chamba en horario de latam y al parecer a Oda tampoco le importa llega el cliente quien resulta ser este viejito que se pudre en plata él quiere desalojar a un vago de una propiedad que él adquirió en una subasta llegamos a un acuerdo y antes de continuar con la chamba tengo que cuidar el físico después de entrenar el físico me encontré con Dojima Daigo cuando apenas era un chibolo pulpín solo por si las dudas él es el hijo de la cabeza de la familia Dojima más adelante se convierte en la cabeza del Toyo Clan pero eso no importa porque él está siendo bulleado por estos de aquí ya no soy parte de la Yakuza pero no voy a dejar a un chibolo solo y acompañar al chibolo a que se distraiga en el bar más cercano yo creo que así son los niños del primer mundo los perdí de vista un toque y los bullying de hace un rato le quieren hacer el sanguchón yo sé que lo que hice hace un rato fue ilegal con ellos pero alguien mucho menor que ellos me necesita Daigo tiene mucha sed de venganza y quiere que los bullying sufra más pero yo no soy empleado de nadie y lo puse en su lugar creo que eso fue suficiente cátedra por hoy le di el encuentro a Oda para acabar con la chamba de una vez visitamos al vago y como toda una Karen nos hincha las pelotas la negociación no salió como queríamos y el vago no deja de fregarme la vida porque contacta a estos Yakuza para que se encarguen de nosotros yo lo respondí con un combo de cachetadas al parecer el vago estaba chineando lo que pasó y por primera vez en este canal puedo decir que la violencia si resuelve las cosas porque el vago decide dejar el edificio le iba a dar las buenas noticias al viejito pero este es atacado por otro pituco de la zona lo ayudé al viejito y este para darle la contra a los pituco de la zona decide abrir una oficina de bienes raíces para que yo compre negocios de Kamurocho y así hacer de Kamurocho un monopolio para el viejito seré su empleado pero la paga es muy buena no le pude decir que no y para hacer realidad su plan se desbloquea este minijuego en donde tenemos que reclutar a gente con mucho talento para que administre las propiedades como este gallo que según el juego tiene lo que busco con las ganancias que genere nuestro personal calificado tengo que comprar más propiedades y cuando compre todo lo que se pueda comprar en cada zona tengo que enfrentarme a los pitucos comprar los negocios no es tan fácil porque muchas veces tengo que completar misiones de los dueños para que ellos me vendan su negocio tanto así que tuve que jugar a las carreritas una y otra vez y ni les cuento la vez que me intoxiqué con puro pescado crudo para comprar este restaurante incluso me encontré con Steven Spielberg quien dirigía Thriller de Michael Jackson y por lo visto el video fue un fracaso porque terminó trabajando para mi en fin este minijuego es divertido y a la vez agotador pero jamás podré olvidarme de esa vez que me encontré con Donald Trump y juntos apostamos para ver a dos flacas con tremendas teteras tirarse con vasos a la final yo me quedé con su zona y Donald terminó trabajando para mi Kamuro 8 se siente pequeño en la palma de mi mano pero a veces yo también me siento más pequeño porque también tuve que chorearle dinero al gigantón unos milloncitos de más no me hacen nada mal tanto poder gané que el jefe de los pitucos intenta sobornar al mío pero yo no lo dejé he trabajado tan duro para llegar hasta aquí y no me quedó otra más que resolverlo a puro con vaso ahora que ya no tengo nada que envidiar a la gente de arriba el juego me regala el estilo dragón cosa que ya lo tenía porque este es New Game Plus me enfoqué tanto en mi carrera de bienes raíces que me olvidé de los Yakuza ellos quieren venganza por arruinarles el negocio y a la mañana siguiente ellos envían a su gente para hacerme el todómeda y ya que no puedo contra ellos esta flaca de la nada me enseña una ruta de escape pero era una trampa y aparece el villano con más carácter en todo el juego o al menos se me opinó yo estoy seguro que eso debió romper ambos brazos si Kiryu se agachaba podía evitar eso en la superficie me encontré con Awanelano digo Awano él me ofrece un trato y yo le dije que ni cojudo una perfecta oportunidad para trompearse pero Awano es pelea de Majima así que allí nomás se quedan Nishiki me hace la taba para ponerme a salvo y fuera de la ciudad él quiere hacerme el todómeda para acabar con todos los problemas el marica de Nishiki no me hace el todómeda y yo me fui con su carro mientras se hace de día hay que regresar con Majima dejé a Makoto en el depósito del manager de la competencia al regresar al negocio del chino me encontré con otro chino este me dice que vaya a tal lugar para darle el encuentro al otro chino debería estar en descanso médico pero el médico le recomendó Maa Zhang para estimular la recuperación al parecer el chino no le agrada a Majima y tras mostrarle que soy digno de confianza decide hacer una tregua mientras está sentado en su posición para cagar de vez en cuando tengo que ver a Makoto y recién me di cuenta de que tenía un reloj pero ese reloj va a ser más importante Shakuza Kiwami 2 así que por el momento lo dejo allí quería sacarle el plan pero tengo que chambear y mismo Tamagotchi de vez en cuando tengo que fijarme de que no le falta agua ni comida camino a la chamba me encontré con este sujeto que me invita a tomar unas copas con las chicas buenas que hacen cosas malas en otras palabras un cabaret club pero más pequeño que el mío ya que soy caserito de la zona me sentaron con la número 1 hay que ser sinceros el servicio es una merda sin pensarlo más yo le ofrecí mis servicios al dueño y así comienza mi cachuelo en el Sunshine no sé cómo voy a balancear mi doble vida pero el Sunshine necesita mucha ayuda para comenzar tengo que entrenar a la flaca para que sea capaz de generarme el verde 300 turnos y que pueda rotar a las chicas durante su servicio así que a mí también me toca reclutar yo creo que la mejor candidata fue esta viejita hay que poner la experiencia sobre la juventud incluso intenté reclutar a Goda Ryuji para que chambene el cabaret pero ya todos sabemos que su futuro está sellado en la Yakuza con la gente lista para atender tengo que enfrentarme a los 5 dueños de diferentes cabarets lamentablemente para enfrentarte a los otros cabarets tienes que quitarles a sus clientes en las zonas y para jalar más clientes tienes que pagar auspicios esas son las ads de los 80 cuando los clientes invaden en el lugar y en el mejor de los casos si es un cliente bien forrado extenderá el servicio pero eso es común cuando te enfrentas a los clubes más adinerados hasta aquí todo es muy automatizado como la vida en Japón ahora hay otro problema que no voy a dejar de lado cuando los clientes con plata ya están obsesionados con una chica ellos te van a exigir que estar con esa chica el problema es que muchas veces aparecen dos que quieren la misma chica y si no los atiendes bueno que te queda saltemos a la mejor parte cuando tienes que enfrentarte cara a cara con el otro club las reglas no cambian mucho pero el otro cabaret te puede quitar los clientes durante el servicio lo mejor viene cuando vences al contrincante y te quedas con su chica y si a ella le ven cara conocida bueno que quieren que les diga ella es una actriz del no por retirada llamada Oehara Ai quien ahora se encuentra promocionando clínicas para operarte el cuello de tortuga ustedes saben de que cuello de tortuga hablo sabiendo que este juego usa actrices no por no me imagino que más puede salir si busco sobre las demás chicas que chambean en el cabaret si quieren me dejan en los comentarios cuál es su nombre acabé con toda la competencia y desbloqueé el estilo oculto de Majima el perro loco de Shimano tanta chamba me ha hecho olvidarme de Makoto cuando me reuní con ella aparece su jefe el chino este le da una bebida con somnífero a Makoto y ahora que estamos a solas este le dice a Majima su plan el cual consiste en hacerle el todomen a una chica idéntica a Makoto hay que ponerle cosplay de Makoto y así los yakuza se olvidan de ella que creen que le dije por si las dudas me llevé el cosplay de Makoto me quedé dudando si lo hacía o no a las finales la carga fue mucho para mí así que dejé el cosplay mientras me alejo la cámara enfoca a un personaje que conoceremos enseguida al día siguiente lo veo muy feliz al chinito y me enteré de que esta figura extraña hizo el trabajo por mí de la nada el fonoso en el la persona que nos hizo el encargo se comunica conmigo nos vimos cara a cara en el cabaret y esa persona se presenta como Nishitani o la personalidad de Majima en un futuro y solo para quien le interese Nishitani tiene la cara de Fujiwara Keiji ¿Quién es él? Beto a saber lo que sí sé es que él quiere a Makoto y yo le respondí con acupuntura en la pierna no sé cómo puede pararse pero qué bien que llegó la policía para separarnos porque si no yo le hago el todómeda Nishitani se entrega y la piqué con todo al encuentro del chino y Makoto el plan consiste en aprovechar que todo el mundo piensa que Makoto está con Kamisama para largarse a otra parte pero de la nada aparece el camarada chino con los hombres de Sagawa el chino cree que él ya se forró pero lo que no le dijeron es que lo iban a forrar para tirarlo al río tengo que escapar con Makoto mientras el chino alista todo para que nos escapemos pero en un descuido me abrieron el coco ahora sí llegué donde el chino y antes de que yo pueda trepar en su nave le hacen el todómeda Sagawa aparece de la nada y antes de que me haga el todómeda lo desarman esa nueva cara se lleva Makoto mientras Majima se va chicharrando con las llamas hay que regresar con Kiryu las Yakuza me están buscando y encima me quemaron el depa no sabía para dónde ir y en mi desesperación me viene el abandono pero de la nada como caída del cielo aparece la dueña del bar Serena llamada Areina a ella la debí presentar mucho antes pero ya que ella es importante para el desarrollo de la trama del siguiente juego voy a aprovechar esta oportunidad para presentarla el Serena tampoco es seguro porque de la nada aparecen los Yakuza yo les dije que daños y prejuicios iban a salir muy caros no quería poner el peligro a Areina así que me salí del Serena pero afuera ya me esperaba a todo el pueblo no me quedó otra más que abrirme al puro con vaso saliendo a la calle principal aparecen los tenientes de la familia Dojima y al otro lado se encuentran Kashiwagi y Nishiki mirando ellos no pueden mover un dedo porque todo es orden directa del Toyo Clan Kuse me reta otra vez y ya para qué les cuento cómo me fue la bronca no voy a mentir pensé que este era mi fin pero de la nada se aparece Tachibana nos escondimos en un parqueo y antes de que venga Oda al rescate Tachibana pierde el conocimiento Oda nos lleva a esta parte pequeña de Camurocho llamada Pequeña Asia en donde a Tachibana le hacen diálisis mientras Tachibana se recupera Oda me chismea que Tachibana necesita diálisis todos los días desde el día que perdió su brazo y de paso me revela que ellos no son ponjas y que pertenecían a la mafia china en otras palabras son chiponeses en el caso de Tachibana es mitad chino y mitad ponja pero Oda es un Zainichi Chugokujin lo que quiere decir que es 100% made in China pero vive en Japón y lamentablemente hasta el día de hoy es un término bastante usado en Japón sobre todo para referirse a personas provenientes tanto de China o Corea que se crean como japoneses podría ahondar más en el tema pero Oda nos presenta a este viejito llamado Chin Chin Pelotas él es el jefe de toda la pequeña Asia el ponja de Oda es mucho mejor que su chino y al parecer Chin no me quiere aquí porque hace mucho tiempo él tuvo una mala experiencia con Dojima y Kazama me enteré que ambos se derramaron mucha sangre y entiendo perfectamente que no soy bienvenido así queda la de Dios Tachibana se recupera y me dice que vaya al parque del oeste en el parque me encontré con el vagabundo del comienzo él en forma de gratitud me ofrece su hogar llega la noche y estos chibolos creen que están sobre la ley pero ya que no tengo nada que perder los puse en su lugar al día siguiente me reuní con Tachibana y Oda en el cuartel del Toyo Clan Tachibana negocia con la cabeza del Toyo Clan al viejito le ofrecen un buen retiro pero eso no basta porque hay otra condición para que dejen a Kiryu en paz esa es la primera vez que veo que una sola persona vale un billón de yenes no hay duda de que al viejito le gusta la plata yo creí que eso era todo con el Toyo Clan pero ahora tenemos que salir con vida esta parte la vi necesaria y creo que querían justificar la duración del juego o mejor aún reciclar la misma parte para el Yakuza Kiwami después de bajarnos a casi todo el Toyo Clan Tachibana me da la encuentro en la pequeña Asia él me revela que el dueño del terreno de Tokio es ni más ni menos que Makimura Makoto la atención a mente cambiamos a Sagawa castigando a Majima para que no se le olvide quién es el jefe al parecer todavía le soy de utilidad y sin perder más tiempo me puse a buscar data de Makoto fui para la oficina del tal Nishitani pero al parecer él no se encuentra no tengo tiempo para hablar así que le saqué la data puro con vaso a la final es uno de ellos cede y me dice que vaya a visitar al pelado de acá el pelado traga con enseñarme en dónde está Nishitani pero antes de eso tengo que participar en peladas clandestinas nada fuera de lo común en este mundo de Yakuza que no hacen cosas de Yakuza una vez que pisé el ring mi primer oponente fue Chucky no le di tiempo para que pasara su alma a mí y sin perder más tiempo aparece el otro oponente más conocido como el Freddy Krueger asiático en el mundo real no tiene muchos poderes así que lo despaché rápidamente ya para cerrar el gran evento me enfrenté a Mike Tyson pero este Mike pega como orangután yo cumplí con mi parte del trato y el pelado me lleva a la cárcel en donde se encuentra Nishitani antes de que comience a cantar data de Makoto Nishitani me pone a prueba una vez más él me quería hacer acupuntura en la mano pero yo usé mi carta de reversa de uno con un golpe de carácter al estilo 007 cayó como sopa él me suelta la data y resulta que la agrupación que se llevó a Makoto es el Nikkyoren o algo así contra por si acaso Nishitani se ofrece a llevarme pero el tomo que cuida la celda lo traiciona y le hace el totome al pelado Nishitani se pone bien asado porque el pelado lo crió cuando este era un chibolo y por lo visto puedo concluir que Nishitani no salió vivo de esta junto a Sagawa cogí el carro él es muy hábil con las armas porque con los puños deja mucho que desear la pelea se detiene y él me dice que él no es el enemigo supongo que en sociedades secretas de Japón te ponen a prueba de esa forma al menos a mí todavía no me ha pasado me pasa la data de Makoto y rápidamente tengo que ir a Tokio pero desaparece Sagawa para regresarle el favor y este en vez de rematarlo deja el cuerpo así nomás me quedé con la tarjeta de Kiryu hay que regresar un par de horas antes cuando Kiryu y Oda llegaron a Osaka en Osaka no pasa mucho Sera nos entrega Makoto junto a ella nos regresamos en otro carro pero Shibuzawa se entera del anzuelo quise decir señuelo y para quien esté todavía en negación Kiryu hace la matación y mucho salimos de la carretera y Makoto recuerda la voz de Oda ella me cuenta de que Oda tiene un tatuaje de murciélago y fue él quien la vendió cuando este era un miembro de la mafia china Oda no quiere que Makoto se reúna con Tachibana porque él cree que Tachibana jamás lo va a perdonar por vender a su hermana esa es una razón bien sacada del culo dejé emulo allí todo eso me hizo conectar puntos y está más que claro que él fue quien le pasó toda la data a Shibuzawa para que podamos escapar Oda se queda como saco de arena en la construcción los hombres de Shibuzawa encontraron herramientas para hacerme DIY pero yo no me dejé llegamos a Tokio enteros y el homeless que me ayudó antes de ir a Osaka deja que Makoto se quede en su refugio fui a darle las buenas noticias a Tachibana pero su salud está peor él despierta y le di la mala noticia sobre Oda aprovechando la oportunidad él nos cuenta su dura vida como chiponés y para poder sobrevivir tuvo que escalar rangos en la mafia china y da la casualidad que un día vea a su madre y su hermana en la tele después de que su familia llega a Japón su madre fallece al poco tiempo y su hermana hereda el terreno que todas las familias del Toyo Clan quieren para hacer negocios en Kamurocho no se preocupen el relato ya acaba Tachibana de paso me cuenta de que para evitar que Dojima se forre más de lo que debe Kazama le indica a Tachibana que abra sus bienes raíces y que proteja a su hermana el momento es arruinado por los Yakuza a lo cual yo respondí con puro combazo en el escape me dejan fuera de combate yo creo que el plan era hacerme el Todómeda pero al toque recuerdan que tengo que protagonizar 8 juegos más y por eso no apuntaron en zonas vitales este mercenario chino con cara de Frankenstein es contratado por Dojima para llevarse a Tachibana con vida de repente hay mucha gente que no lo sabe pero la versión china del juego a este con la cara de Frankenstein le da una cara normal supongo que Japón quería vender copias en el gigante asiático Tachibana negocia con el cara de Frankenstein para que deje a Kiryu y este se va con él el viejito que me excolmulgó de la pequeña Asia me cura las heridas y al salir a las calles los Dojimas o Shibuzawa a este punto me chupan huevo usan a Nishiki para hacerme el Todómeda pero junto a mi bruster de toda la vida respondimos sacándonos la camisa de un solo FUSH y ya saben lo que eso significa en un juego de Yakuza lo puse al día con todo lo que pasó a Nishiki y el viejito que me curó las heridas me contacta diciéndome que sabe dónde se lo llevaron a Tachibana mientras le sacan toda la data de forma no muy convencional a uno de ellos se le escapa y le revienta el coco a Tachibana justo llegué con Nishiki y los dos le dimos con todo a Kuse si contra mí no pudo menos va a poder contra dos a Tachibana ya no le queda mucho Nishiki trae a Makoto pero su hermano ya se fue con Kamisama mientras Makoto está en duelo Majima y Sagawa llegaron a Tokio busqué data de Makoto pero la búsqueda me lleva a nada Sagawa me reúne con mi antiguo jefe si, ese mismo que me torturó y me botó de la Yakuza Shimano me ofrece un trato para comprar la tierra de Makoto con la condición de que no le va a hacer nada y de paso me reincorpora a la Yakuza realmente es un buen trato pero esto hace que me deprima y ni siquiera unos combazos pueden quitarme la depresión recordé que Shimano me dijo a dónde puedo buscar a Kiryu y fui a preguntar a las oficinas de Kazama no encontré a Kiryu pero encontré a Kashiwagi y este no va a soltar la data así que le pregunté a puro combazo le hice un ajuste en la cervical y con una patada ajustadora de quijadas lo desmayé creo que la cagué pero uno de los minions me dice que busquen el Serena allí encontré a Nishiki y a preguntar a mala mente él me respondió con combazos yo no tuve cuidado y Reina intentó ayudar a Nishiki felizmente no me lanzó lo que quedaba de botella Nishiki no se deja agarrar pero él no sabe que yo me adapto a todo Reina quiso ayudar a Nishiki pero ya que ella no es Otani le intercepté el pase y fui yo quien terminó curándose con toda la desventaja del mundo Nishiki se apresuró en atacarme y de un solo golpe de karate cayó como sopa Reina suelta toda la data y me dice que Makoto se escapó no saben para dónde se fue y de paso Nishiki me da la mala noticia de Tachibana sin perder más tiempo me puse a buscar pero lo que encontré fueron problemas seguí buscando hasta que acabé en el lugar donde todo comenzó me puse feliz por Majima porque en toda la saga jamás lo vi tan enamorado como en este momento pero ya saben lo que dicen ella era de un barrio pobre yo montaba en mi Mercedes y a pesar de todo lo malo que pasamos somos dos mundos diferentes que no se pueden juntar me dejé llevar por el momento y Makoto desaparece pero le deja un mensaje a este viejito y le dice que me diga que nos veamos al día siguiente a las 5 en el terreno abandonado cuando me dijo a las 5 yo pensé que era en la mañana porque en Japón se usa el formato 24 horas sé que allí no va a faltar alguien que me diga pero en Ponja se utiliza Gozen o Gogo y tiene razón en la teoría se enseña pero en la práctica no es algo muy común en Ponjalandia a las finales no me preocupé por eso porque el juego te lo hace todo en automático no hay que dejar esperando a una señorita y cuando llegó la hora del encuentro aparecen los Shibuzawa les apliqué un poco de baile improvisado al parecer uno de ellos se quedó muy sorprendido por la técnica pero solo me suelta malas noticias y me dicen que tienen a la chica y cuando llega al rescate de Makoto le hacen el Todomena pero dos se encargan de rematarla lo que significa que hay tiempo para salvarla lo mejor de todo es que aparece Zera al rescate antes de regresar con Kiryu hay que recapitular lo que pasó con Makoto momentos antes de que Majima llegara ella le pide a Dojima la vida de las personas que acabaron con la vida de su hermano y a cambio ella les da la propiedad Dojima no acepta y antes de que se pueda concluir el trato el chino con cara de Frank este enlace piu piu no entiendo por qué no la remataron si desde el comienzo del juego la querían en el otro mundo supongo que hasta un mercenario chino viene con efectos de fábrica bueno cambiamos con Kiryu quien se reúne con Zera en la pequeña Asia ahora si Zera me explica el plan completo de Kazama porque lo que me había dicho Tachibana estaba incompleto el plan de Kazama consistía en utilizar a Tachibana para que este se reuniera con su hermana y para que ellos puedan vivir felices y contentos el terreno pasaría a manos de Zera al enterarme de eso ya no sé para quién trabajo pero decidí ayudar en todo lo que pueda mientras tanto los Dojima planean un ataque a los Kazama y cuando llegué a las oficinas me encontré con Kuzde no sé que se está fumando pero de la nada se vuelve muy fuerte y no sé que espera que no me invita Nishiki me pasa el dato de que Shibuzawa va a atacar el barco en donde se encuentra Makoto llegamos a tiempo pero son demasiados y de la nada aparece Kashiwagi para darme una mano hay que agradecer que la matación tiene lugar alrededor mío y no enfrente mío así que aproveché esta oportunidad para infiltrarme en la nave me encargué de rediseñar el barco con piernas brazos cabezas y todas las partes del cuerpo que se puedan romper Nishiki se queda para cubrirme y llegué al final boss Shibuzawa pero antes del clímax hay que recordar que el protagonismo es compartido y regresé con Majima quería que Dojima sintiera todo lo que casi me hizo perder así que fui a visitarlo en sus oficinas y mira que su gente está bien armada pero yo estaba más armado ahora sí después de tanto tiempo ya le toca a Wano recibir su trompeada solo bastó un golpe de carácter para desorientarlo y de paso con una patada le arreglé la parálisis el chino con cara de Frank Hesteri aparece y me hace piu piu pero a Wano se pone en el camino y es gracias a él que el chino se queda sin balas pero a Wano no contó con que éste se convertiría en guepardo y con sus garras de adamante uchino fabricado en Taiwán le hacen el todómeda Wano el guepardo de calle Capón me saca la espada no sé cuándo tuvo tiempo para recargar pero ese combo de tola y espada casi me hacen el todómeda le quité la espada pero eso hizo que me empareje el otro ojo afortunadamente solo fue la puntita y todavía puedo ver me aplicó el paso de la grulla y el psycho crusher y acaba la bronca con una escena de Majima convirtiéndose cada vez en Ishitani será los interrumpe y cortamos con Kiryu y Shibuzawa ambos enseñan sus tatuajes y ya para que les cuento mejor se los muestro con el poder de la edición Shibuzawa se sabe mover para su edad pero yo soy más avispado su mano rota no impide que él coja una silla y me da en la jeta yo con un abrazo de dos lo desarmé hay que llevar la trompeada a otro nivel y sin querer queriendo desafiamos la gravedad combo a combo una vez arriba Shibuzawa me aplica la técnica mejor conocida como la cachadita pero yo me lo quité con ayuda de mi parte baja ya estaba a punto de quitarle su título de dragón pero un cabezazo en la ñata y tras acomodarme en la cara me hizo repetir de nuevo a la segunda tuve más cuidado con su agarre y solo para estar seguro le apliqué el movimiento más roto de todo el juego yo quiero que Shibuzawa se acuerde de mí y para que no se le borre le dejé marca Nishiki detiene la pelea y regresamos con Majima y Sera Makoto ya puede vivir tranquila porque ahora Sera es el nuevo dueño del terreno y de paso le pide a Majima que le haga el todomeda a Shimano Majima no puede hacerle la matación a Shimano y Sera se convierte en la nueva cabeza del Toyo Clan Kazama sale de prisión y Majima deja a Sagawa para trabajar con Shimano para no dejar cabos sueltos a Sagawa le hacen el todomeda gracias a la operación que le hicieron a Makoto ahora ella puede ver y por primera vez se ve cara a cara con Majima ellos son de mundos muy diferentes y Majima al ver que Makoto no puede concretar su amor con él Majima le pide a su nueva pareja que la cuide Majima se pudo quedar muy triste pero encuentra a su otro amor Kiryu quien regresó a la Yakuza y ahora es el nuevo dragón de Dojima es increíble como un hecho de la vida real puede tener tantas similitudes con un juego que salió hace años y a pesar de los años este juego tiene una de las mejores historias de Yakuza o al menos lo es para mí no es tarea fácil hacer una precuela con personajes nuevos y quitarlos sobre todo hacer que perfectamente con el canon de la saga que ya estaba establecido muchos años atrás Yakuza 0 no solo es el juego que catapultaría a la saga lo que es el día de hoy sino que también fue la base para desarrollar el remake del Yakuza 1 y mientras preparo ese video ¿por qué no ver una precuela de una saga que se olvidó de su futuro?